Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a otro más para el canal y os traigo un vídeo diferente hoy no vamos a hacer predicción sino que vamos a hacer un unboxing de 10 sobres de esta nueva colección que recientemente ha salido del mundial de Rusia 2018, ahí lo veis y antes de empezar el vídeo quería decir disculpas porque dije que este fin de semana no subiría vídeo y en ver que todos los youtubers subían este vídeo de que había salido la colección del mundial pues dije bueno vamos a encontrar en las librerías a ver si encuentro estos sobres y al final los he conseguido, me he comprado 10 sobres cada uno, vale 0.90 antes valía 0.70 pero lo han subido 20 céntimos porque si no no hacían la colección o alguna cosa así no se ven bien así que vamos a empezar a abrirlos a ver cómo es no sé si se estará escuchando pero se escuchan como gotas de que hoy ha llovido y no sé si se estará escuchando el canal vamos a ver primer cromo y nos sale, ahí lo pongo más abajo que son muy pequeñitos antes de empezar que no me había recordado, acordado bueno, aún no tengo el álbum, sé que habréis visto muchos youtubers como cromo fc o futbolcars pedrito que ya tienen la caja completa y el álbum y la revista aquí en Girona sólo he encontrado los sobres y la caja pero intentaré traeros la caja que vale 45 euros y el álbum el álbum y la revista jugón los traeré seguro 100% pero la caja por lo que vale y tal no lo sé os digo que esta semana santa pues trabajaré en una empresa, trabajo en una empresa y bueno los dineros que haga en este trabajo pues me los ahorraré para comprar la caja y la otra así que vamos a empezar a ver que tenemos aquí tenemos a Keylor Navas, son muy pequeñitos Keylor Navas de Costa Rica, os voy a enseñar el cromo como es como veis a la parte de arriba a la izquierda tenemos el logo del mundial de Rusia se enfoca bien, bueno se ve bien pero esto sería el logo del mundial luego aquí tendríamos las tres letras estas de abreviación de Costa Rica a ver si se ve bien luego aquí tenemos la bandera luego aquí que pone 2018 que pone 2018 es en que año debutó con la selección de Costa Rica en este caso y luego aquí abajo tenemos a Keylor Navas el nombre y luego más arriba tenemos aquí como veis 15 del 12 del 86 el día que nació mes y año y tal luego este esto morado es de los porteros como veis este es defensa porque lo tiene rojo y medio es naranja y delantero es verde como ya sabéis como ya han puesto otras colecciones aquí veis el rosa, perdón el rosa, el lila y aquí abajo de todo a ver si se ve bien que pone Real Madrid club de fútbol España aquí pone el club el equipo donde juega en verdad y en que país está localizado este equipo en este caso Madrid está en España y aquí veis un 85 la estatura del jugador y luego encaje como lo podéis ver aquí pone a ver si se ve bien pone encaje el peso que que hace bueno estos son los cromos por detrás el número en que va hay de 394 2018 FIFA Rusia Cap Team luego aquí te dice el producto oficial y tal luego aquí el logo y aquí Panini Group Talma de Impanini y eso bueno que aquí también pone la licencia de para hacer esta colección bueno tenemos a Keylor Navas que ha sido el cromo de prueba el primer cromo Manuel Akanji de Suiza voy a ponerlo así Sherdan Shakiri también de Suiza este es 376 y este es 385 como veis aquí hay naranja aquí significa que es medio seguimos Reza Rochanetrat de Irán el grupo que le ha tocado España y terminamos ese primer sobre con Camil Grosicki de Polonia bueno ya habéis visto el primer sobre como es nos vienen 1, 2, 3, 4, 5 por tanto si compramos la caja nos vendrían 250 cromos calculamos con los repetidos y tal unos 190 o 210 por ahí así que vamos a abrir el segundo sobre a ver ahora ya sabéis como son que vamos a abrir ya directamente a ver que nos sale en este segundo sobre vamos a ver tenemos a Pechman Montazeri de Irán nos ha salido otro de Irán a ver si se ve bien voy a ponerlo abajo ahí ahí lo tenéis seguimos con Aleksandr Golovin jugador de Rusia Rusia país que participó o sea que fundó este mundial como organizador del mundial ahí lo tenéis seguimos con Fedor Smolov otro de Rusia ya lo veis Hugo Ayala de México y terminamos este sobre con una carta diferente que aquí veis Ekaterinburg que es una ciudad donde donde se jugará en uno de sus estadios los partidos del mundial pero este cromo no se que significa y es los primeros como he visto que es el número 30 vamos a por el siguiente sobre el tercero de este unboxing tenemos a un grandísimo jugador Eden Hazard de Bélgica Eliseu de Portugal Paulo Dybala tanto ese jugador de Argentina Rodney Wallace de Costa Rica y terminamos este tercer sobre con Alexander Lacassette de Francia vamos con el cuarto sobre vamos con el cuarto sobre tenemos a Balon Becrami de Suiza de Suiza Robert Lewandowski que se puede ir al Madrid o no se puede ir al Bayern de Polonia Paulinho Becerra del Brasil actual jugador del Barcelona Jung Won Jung de Corea del Norte o Sur no se cual es de Corea y Eiji Kawashima de Japón vamos con el siguiente sobre vamos con el siguiente sobre el quinto me parece que es vamos allá mirad la colección si es amplia y extensa y mirad aquí tenemos el cromo 664 osea se parece a la de stickers de la Champions League que tiene 672 y algo que vamos a ver tenemos a Han de Corea tenemos el primer equipo que nos sale en este caso es Costa Rica y lo veis como jugador a destacar el portero que los navas y lo veis seguimos tenemos a Gonzalo Higuaín de Argentina Bailey Wright de Australia y Makoto Hasebe de Japón vamos con el sexto sobre lo que nos parece muy muy extraño es que no aparezcan los cromos de Italia porque como ya sabéis quedó eliminada por Suecia sería una pena que no esté Italia porque es un grandísimo equipo y seguimos tenemos el cromo de la parte de arriba de Moscú también pone Hose City como el otro de Katerinburg que es el cromo número 20 osea es de los primeros lo veis seguimos tenemos a Mille Jedinak de Australia Renato Augusto de Brasil Pionesisto este lo conocemos todos del Celta de Vigo pero internacional con Dinamarca me parece que era de Uganda este tío pero no sé y acabamos este sobre Kim Seung-yu de Corea ahí lo veis vamos con el a ver nos quedan cuatro sobres por tanto vamos a por el sexto ahora sí tenemos a Leon Goretzga de Alemania Sebastián Rudi de Alemania también nos han salido dos cromos seguidos de también de Costa Rica y Brasil me parece que son Álvaro Morata el primer jugador que nos sale de España Ari Skulason de Islandia este país Islandia me encanta mucho porque tengo familia y tal ahí y obviamente quiero que gane el mundial y terminamos este sobre con Giancarlo González de Costa Rica vamos a por el antepenúltimo sobre tenemos a Shusaku Nikishawa Nishikawa perdón de Japón Salman Alfaraj de Arabia Saudita el primer cromo que nos sale de Arabia Saudita Maya Yoshida de Japón también otro de Japón Kim Jong Won de Corea otro de Corea y otro de Corea segundo seguido Kuak Tan Hewi de Corea también como en el otro sobre que nos salió Sebastián Rodi y Leon Goretzka vamos a por el penúltimo sobre quiero que salgan otros equipos como Suecia Irlanda Inglaterra estos equipos que no han salido y mira es decirlo y lo tenemos tenemos a Mame Diouf de Senegal que aún no nos había salido ninguno de Senegal Toni Kroos del de Alemania que como todos sabéis juegan en el Madrid tenemos el primer estadio el estadio de Kaliningrad Kaliningrad estadio tres mil treinta y cinco mil ciento cuarenta y dos espectadores como podéis ver y es el cromo número nueve así que es uno de los primeros ahí lo podéis ver cromo número nueve y vamos a seguir tenemos a uno de Islandia tenemos a Alfred Finn Bogason el mejor delantero de Islandia ahí lo veis que actualmente juegan en el Augsburg y tenemos a otro español aquí como veis Saúl Ñiguez de España y vamos a por el último sobre tenemos a otro equipo en este caso es Bélgica ahí lo veis que lo vamos a destacar por ejemplo Hazard De Bruyne Courtois Lukaku Bacuayi Wixxl Bermalen también aunque no es tan bueno pero bueno aquí tenemos el el once de Bélgica que es el número quinientos trece que lo veis no se ve bien pues ahí quinientos trece seguimos tenemos a Sadio Mane que este juega en el Liverpool de Senegal no sale otro Senegal sale Maldosari de Arabia Saudita que este juega en el Villarreal pues no lo he escuchado ahí lo veis que pone Villarreal no lo sabía tenemos a Luis Suárez el charrua de Uruguay que juega en el Barcelona y la carta del cromo de este último sobre es es uno nuevo tenemos a Mohamed Abdel Shafi de Egipto como veis me hubiera gustado que del Uruguay hubiera salido Christian Stoani como sabéis que fue en el Jornal pero bueno Luis Suárez no lo tenemos y va bien por la colección bueno este ha sido el unboxing de 10 sobres del mundial de Rusia ya sabéis como son los de pegatinas y tranquilos que ya os traeré los de los de cartas aunque en vez de valer 1 euro valen 1.20 por lo que he dicho de panini tal aún así lo traeremos en el canal y si veo que este vídeo es muy apoyado por ejemplo digo 10 likes mañana vuelvo a traer un unboxing de de estos cromos del mundial de Rusia digo digo 5 sobres o 6 no lo sé depende de los likes que tenga así que espero que os haya gustado este primer unboxing sobre esta colección decidme abajo en los comentarios que os parece esta colección si la encontráis por ejemplo yo la encuentro no sé los cromos son muy pequeñitos y tal pero el diseño está está full flama así que también deciros que que si no estáis suscritos os podéis suscribir al canal activar la campanita y si os gustan este tipo de vídeos darle un mega like que esto nos nos ayuda a hacer más vídeos como es ahí que no se ve ahí nos ayuda a hacer más vídeos y también me podéis seguir en mi instagram que os lo dejaré abajo david barra bajacullel y ahí me podéis seguir no subo fotos de cromos nada pero subo de mi cara y de mí si me queréis ver y así que nada espero que os haya gustado este vídeo y darle a like así y nos vemos mañana adiós y y y y